De pronto canto Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo Vuela que vuela y verás que no es difícil volar Vuela que vuela y veré al mundo loco de Atar Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás que no es difícil volar Vuela que vuela y veré al mundo loco de Atar Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando Tan solo canto, será porque te amo Si estalla el mundo, nosotros nos marchamos Si estalla el mundo, será porque te amo Si estoy contigo, será porque te amo Si tengo miedo, será porque te amo Si soy tu amigo, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo Vuela que vuela y verás que no es difícil volar Vuela que vuela y veré al mundo loco de Atar Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuelo que vuela por ti, será porque te amo Vuelo que vuela y veré al mundo loco de Atar Si canto, canto por ti, si canto por ti, por un amor que surge Si canto, canto por ti, si 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 can